¿Cómo contestar a la pregunta? Háblame de ti en una entrevista. En este vídeo te voy a dar una serie de consejos y también te voy a decir un ejemplo concreto de qué es lo que podrías decir cuando tengamos que contestar a esta pregunta. El primer consejo que te quiero dar es que te prepares muy bien esta pregunta, pero ya lo estás haciendo porque le has dado a este vídeo, o sea que empiezas bien. Haz un ejercicio de autoconocimiento. Será clave no sólo para contestar a esta pregunta, sino para toda la entrevista en sí. Reflexiona sobre quién eres, qué imagen transmites y qué es lo que puedes lograr para la empresa. El segundo consejo que te quiero dar es que puedas ver este vídeo de aquí. Y el tercer consejo fundamental, que a lo mejor te va a parecer muy extraño, es que te grabes. Sí, ponte delante de una cámara, delante de un móvil y grábate mientras respondes a esta pregunta. Habla de ti, como si fuera en una entrevista de trabajo y luego vuelve a ver ese vídeo. Esto te ayudará para ver qué imagen transmites de ti mismo cuando hablas de ti. Cómo dices las cosas, analízate, audita ese vídeo, audita tus palabras. Piensa en qué es lo que podrías decir mejor. Escúchate, mira cómo tienes puestas las manos, qué es lo que transmites con tu comunicación no verbal. Analízate, ahora os voy a dar un ejemplo concreto de lo que podríais decir si os preguntasen, háblame de ti. Tenéis que tener en cuenta que yo voy a hacer un ejemplo mío personal, como si me lo preguntasen a mí, teniendo en cuenta mi perfil profesional si quisiese cambiar de trabajo. Al final del vídeo también te voy a dar una serie de consejos de cómo contestar a esta pregunta si no tienes nada o muy poca experiencia laboral. Vuelvo a matizar que este es un ejemplo de mi sector en concreto si yo tuviese que buscar otro trabajo en la inserción laboral. Lo único que tenéis que hacer es adaptar mi presentación a vuestro perfil profesional y a vuestra persona. Bueno, primero de todo me gustaría presentarme. Me llamo Leonora y actualmente estoy trabajando en una empresa de inserción laboral. Desde los últimos años de la carrera de pedagogía sabía que el ámbito de la inserción y de la orientación laboral iba a ser mi camino. Es por este motivo que cuando finalicé la carrera decidí hacer un máster de psicopedagogía especializado en el entorno sociolaboral. Uno de mis mayores logros profesionales ha sido el de poder trabajar con diferentes colectivos. Trabajé tanto con el colectivo de salud mental como con la comunidad gitana. Y bueno, en ambas ocasiones pues pude trabajar tanto con personas jóvenes como con personas adultas. Y esto enriqueció muchísimo mi carrera profesional. Estas dos experiencias laborales han hecho que pudiese desarrollar habilidades y competencias profesionales de las cuales a día de hoy estoy muy orgullosa. Como pueden ser mis habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, de planificación y de organización. De hecho me gustaría poder seguir aplicando estas habilidades en vuestra empresa así como aprender de nuevas. Por eso estoy tan ilusionada con la oportunidad de esta entrevista. Este sería un posible ejemplo. Es muy importante que lo hagas con cuanta más naturalidad, espontaneidad e ilusión posible. Pero igualmente, aún teniendo en cuenta estos tres aspectos, prepáratelo muy bien. Es muy importante que en tu cabeza tengas el esquema de qué es lo que vas a decir en cada momento y que lo hagas tuyo. Ahora bien, si no tienes suficiente contenido, por así decirlo, porque no tienes mucha experiencia profesional y no puedes hablar mucho de tus logros. También puedes hablar de las razones por las cuales te interesa este ámbito, esta profesión en concreto. ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Por qué estás allí? Explícaselo. Las razones por las que te interesa trabajar en esa empresa en concreto. Infórmate mucho de las características, de la historia de esa empresa y de por qué a ti te gustaría estar allí y no en otro sitio. Piensa en qué esperas para ayudarles a lograr algo. Es decir, piensa que en el momento en que empezamos a trabajar en una empresa, siempre estamos aportando algo de nosotros. Piensa en lo que podrías aportar tú como persona en base a tu manera de ser, en base a tu experiencia, incluso formativa, que otras personas no podrían hacer. Ya verás que teniendo en cuenta estos aspectos, vas a disfrutar incluso de esta pregunta porque vas a hablar de ti y cuando sabemos qué decir de nosotros, incluso son preguntas que son bonitas de contestar. Así que prepáratela, disfrútala y ya me contarás qué tal. Te voy a dejar aquí al lado más vídeos míos relacionados con las entrevistas que ojalá te puedan servir y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!